¡Gol! 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 Y va Bieler, y va la crema, que se le anima, buscando ahora con Galeto, sobre la derecha, bien Galeto, amagó Galeto, ganó la cuerda Galeto, el centro es muy bueno. Estaba o no estaba adelantado, estaba habilitado Fernández y fue una clarita para Madrid, ahora viene Galeto, le pega el arco, tira al centro, Galeto al centro, ¡atrás! Tiene Lencina, llega para acompañar Galeto, Galeto que va tocando, otra vez hacia afuera para Funes, Funes que va para adentro, Lencina que rebota, bárbaro, que linda jugada viene Galeto, Galeto para Lencina. Linda tensión, va el Taka Bieler, insiste solo al colo, por afuera pasa el ataque Galeto, llega Galeto, Galeto la metió para Lencina. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 se mete al área, Galeto atrás, el remate cruza, Romero buscará a compañero con Galeto que subió por el sector derecho, va a echar el centro Galeto y el centro, arriba el cabezal Galeto y el centro 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 Galeto y el centro